Acabe el listo, o acabe el listado, pero van a recorrarlo. El de ahí acaba el listo porque no han querido listo y no han visto. Pero no han visto un poco de listo. De hecho hoy, si vamos a ocupar esa, lo vamos a lanzar. No, no, lavar. Hoy si queréis, ahora se puede lavar. Al acabar, se lava, se se cae directo. Porque el tratamiento se acaba. No acaba de tener días en casa. El tratamiento se acaba. Podría hacer un racing a temperatura media, no caliente. ¿Por qué? Porque si yo le hiciera un racing a temperatura caliente, habiendo refinado gran parte de fuera, la humedad, activaría a medias el producto. Y a la hora de generalizar, me encontraría que muchas de las moleculitas ya han perdido su carga y no se han triplado. Y no nos interesa hacerlo a medias. Nosotros acabamos de finalizar. Con ella haremos una cosa diferente. ¿Vale? Que será, como vamos a hacer el tratamiento completo, cuando esté aclarado, pasaremos un mascarilla. Pero si no conseguimos la mascarilla, lo que quiero recuperarle, sobre todo la parte de las tocas, que está muy, creo, que está muy sensibilizado. Tenemos un tratamiento, lo que sería habitual. ¿Vale? Pero, si no igualmente, o de cualquier manera, tiene dos maneras de acabar el cabello listo. El cabello listo. El cabello listado, para que quede listado, puedes hacerlo para el chincariente, si queréis, podéis acabar directamente con el disensor. Acortas el tratamiento. Lo que pasa es que ya no está una recuperación tan evidente. A ver, vamos. 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 Isla. A ver, vamos. Vamos. getting on. Porque el cabello se empieza a respirar muy rápido, cuando la que cifra, deja de gritar. Esta es una poca verdad. El problema es que yo tengo aquí con discusión de cosas, pero claro, si la disminuyen todas, el abandonamiento va a ser. Esto no está bien, no está bien. Pero no está bien. Debería a las especies al final. El microfonso el automático, esta vez, no está bien. Es muy bien. Ahora sí, la derecha, la derecha. Y ahora, en mi principio, a la luz, 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 a la luz. De hecho, la luz, a la luz, a la luz, a la luz. Las primeras primeras son como estetillas que quieran transportar el pisarán y el sufrirán. Aquí, en su trato, la tierra. Por ejemplo, si se quieren ya no se quieren afetar más. El voto masculino. Ahí es donde empieza el grabar sin caso. El cótex que la expuesta y la franja, en la franja de la franja de la franja de la franja de la franja. Ahí voy a recordar. Y aquí, en la franja, ahí va a recordar. La franja de la franja de la franja de la franja. Pero... No es... No, no es... No. No, no. No, no, no es... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.